Está bien. Miriam, ¿sabes lo que ha dicho? Como en su conociente, los señores manejan, aunque no mire Rosario. Si puedes, ellos manejan al Domingo Pérez y a Zoraida. ¿Tú te acuerdas cuando nos veíamos todavía? Cuando la despedida que le hizo Hernández, ¿no? Claro. Esa vez estuve yo ahí. ¿Dónde fue? Acá en el Chaparral, creo en Lince. Pero eso no lo hizo Hernández, eso lo hicimos todos. Esa vez yo estaba ahí. Y desde ahí, más o menos, empezamos a conversar, ¿te acuerdas? Y tú me decías que había un fiscal que coordinaba con Pablo Sánchez para limpiar el camino. Ese era Pérez. Pero yo nunca te dije el nombre. Claro, nunca. Ni el apellido.